Cristo yo te amo La Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presenta su programa Proclamando a Jesucristo con el hermano Moisés Ramos Cedillo Quédese con nosotros Tú, Jesús Dios les bendiga, mis amados hermanos Es para mí una gran bendición poder estar siempre en los medios Transmitiendo la palabra del Señor Esta es una nueva oportunidad que el Señor nos permite De poder transmitir el programa Proclamando a Jesucristo Un saludo muy especial para los que ya son oyentes de la radio Y déjeme decirle que también para aquellos que por primera vez Escuchan el programa Quiero decirles que los sábados siempre estamos transmitiendo este programa Y es una bendición muy grande la que Dios nos concede Para poder así transmitir la palabra Y hoy quiero hablar con ustedes acerca de lo que es acercarse a Dios con un corazón contrito y humillado Aquí basado en la palabra del Señor Vamos a leer la porción Y vamos a darnos cuenta que el Señor tiene palabra para aquellos que de alguna manera la necesitan Ya que Dios siempre envía su palabra con un propósito Y sé que ese propósito es para que el hombre que sea desanimado Reconozca que si se acerca a Dios contrito y humillado Dios no lo va a despreciar de ninguna manera Buen Dios Te doy gracias por esta oportunidad que me has dado de estar una vez más En los medios para llevar el mensaje de tu palabra Y poder así bendecir a la audiencia Te doy gracias buen Dios por cada uno de los que han sido fieles oyentes Y también para aquellos que por primera vez quizá van a escuchar la radio Y se van a encontrar con la bendición más grande Ya que se está transmitiendo un mensaje de bendición para su vida Gracias buen Dios en el nombre de Jesús Bueno eres Gloria al Señor El tema que le he denominado es Acercándome a Dios con corazón contrito y humillado Dice la palabra en Salmos 34 18 Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón Y salva a los contritos de espíritu Gloria al Señor Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón Y salva a los contritos de espíritu Aquí podemos ver nosotros que Cuando el hombre reconoce su condición ante la presencia de Dios Y se acerca a él Pues Dios no le va a despreciar Siempre y cuando el hombre lo haga de una forma Consciente de que está necesitado de la misericordia de Dios Y si nos vamos al Salmo 51 Ahí podemos ver la oración o la petición de David hacia Dios Ya que David había fallado a Dios Usted conoce la historia en la palabra Que David siendo un hombre conforme al corazón de Dios Pero le falló en un descuido que él tuvo Él pecó Pero vamos a ver lo que representa la misericordia de Dios Cuando un hombre se presenta con el corazón humillado Contrito y humillado Veamos el 51 El ayuno 1 dice Ten piedad de mí o Dios conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones Es muy importante reconocer que Si el hombre le ha fallado a Dios Lo único que necesita es reconocer su error Y pedir perdón Y volver otra vez a retomar el camino Del cual se había desviado En el 2 dice David Lávame más y más de mi maldad Y límpiame de mi pecado Porque yo reconozco mis rebeliones Y mi pecado está siempre delante de mí Aquí David está reconociendo su condición Él se sentía que le había fallado a ese Dios Al Dios de toda su vida Pues usted sabe la historia Era un joven David Un hombre conforme al corazón de Dios Y conocía a Dios Y de esa manera Él se encuentra Que ha fallado Pero me gusta lo que dice En el 51.10 Le está diciendo Crea en mí o Dios Un corazón limpio Y renueva un espíritu recto Dentro de mí No me eches de delante de ti Y no quites de 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 Mí tu santo espíritu Y vuélveme el gozo De tu salvación Y espíritu noble me sustente Yo no sé Quizá Esta palabra está siendo enviada Para alguien en especial Pues la verdad Nosotros los mensajeros Solamente disponemos Nuestro Nuestro Pensamiento Al Señor Nuestra mente Y nuestro corazón Para que De De momento el Señor Nos Nos inspire Para dar el consejo Quizá El La persona Para quien Dios Ha preparado Este mensaje Este día Está necesitada Del favor de Dios Quizá Eres un creyente Que de alguna manera Tuviste Un descuido Y le fallaste A Dios Pero déjame decirte Que la palabra Está siendo Anunciada Para que tú te beneficies Del favor de Dios Ya que La oportunidad Que Dios nos da Es muy especial Donde podemos Enviarla A tu vida Para que Reconozcas Que si te humillas En la presencia De Dios Dios te perdona Porque Dios Es un Dios Perdonador Un Dios Que restaura La vida del hombre Para tener Nuevamente La comunicación Con él Aquí cuando David Está reconociendo De que necesita Un corazón Limpio Le está pidiendo A Dios Que crea en él Un limpio corazón Y que renueve Un espíritu recto Dentro de él Debemos de reconocer Que la dureza De corazón Impide el perdón Por eso es necesario Que el hombre Reconozca la condición Reconozca la conducta En que está viviendo Para que de esa manera Pueda obtener El favor de Dios Cuando el hombre Endurece el corazón Pues obviamente No va a poder Recibir el perdón De Dios Mucho menos Va a poder Perdonar a sus hermanos A sus semejantes Por eso es que Es importante Empezar a pedirle A Dios La sensibilidad De tu ser Para que tú Puedas experimentar Primeramente El perdón De Dios Y después Puedas perdonar Aquel que te ofende Por eso hay muchos Que no pueden perdonar A los que le hacen Ofensas Porque tampoco Se han sentido Perdonados Pero aquel Que ha experimentado El perdón de Dios Yo aseguro 100% Que va a poder Perdonar a otros Porque eso Del perdón Es muy precioso Porque se experimenta Algo Muy 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 precioso En el interior Del corazón Por eso Dice 51 17 Dice Los sacrificios De Dios Son el espíritu Quebrantado Al corazón Contrito Y humillado No despreciarás Tú Dios El mismo David Está diciendo Veamos Lo que dice En el libro De En la carta Perdón A los efesios Aquí vemos En el 4 30 Dice Y no Contristéis Al espíritu Santo De Dios Con el cual Fuiste sellados Para el día De la redención Quítese de vosotros Toda amargura Enojo Ira Gritería Maledicencia Y toda malicia Ante sed Venidnos Unos con otros Misericordiosos Perdonándonos Unos a otros Como Dios También Os perdonó A vosotros En Cristo Aquí es Donde vamos A lo que le decía Que cuando Hay dureza Del corazón No se puede Experimentar El perdón Porque hay que Sensibilizarlo Llevarlo A la humillación Para que Dios No lo desprecie Y cuando hemos Experimentado Ese perdón De parte de Dios Es cuando nosotros Vamos a poder Entonces Perdonar a otros Así como hemos sido Perdonados En Cristo Jesús Es importante Entonces Que usted Estimado hermano Disfrute El perdón De Dios En su vida Viva el evangelio De Jesucristo El evangelio De Cristo Es el evangelio Del perdón Porque Él nos perdonó Primero Entonces Nosotros Debemos de Perdonar A aquellos Que nos ofenden Quizá Tú has caído En lo más Bajo Has fracasado Quizá En tu vida Cristiana Pero déjame Decirte Que Dios Es un Dios De oportunidades Y Él te quiere Dar el perdón Solamente Tienes Tienes Que poner En práctica La palabra Porque dice Que cercano Está A los Quebrantados De corazón Cercano Está Jehová A los Quebrantados De corazón Y salva A los Contritos De espíritu Por eso Es que es Importante Que tú Te beneficies Del favor De Dios ¿Por qué? Porque el favor De Dios Está vigente Para todo aquel Que se le acerca A la presencia De Dios Acercándose Confiadamente Al trono De la gracia Porque Dios Es un Dios De oportunidades Aquí cuando David Le está diciendo Ten piedad De mí Oh Dios Conforme a tu misericordia Pues Dios Es un Dios Misericordioso Y Él perdona Él borra Las rebeliones Del hombre Cuando el hombre Le falla Yo no sé En qué tú has caído Pero si has caído En pecado Pide perdón A Dios Por eso En Juan Siempre lo dicho Dice la palabra Hijitos míos Si pecáis Abogado Tenéis para Con el Padre A Jesucristo El justo Por eso Es importante Reconocer Que Dios No acusa a nadie El Espíritu Santo Lo que hace Redarguir Y trae A convencer Al hombre Del pecado En que ha caído Por eso Es cuando A David Le está pidiendo Le está pidiendo Aquí Al Señor Que ponga Le dice Un espíritu recto No quites de mí Le dice Tu santo espíritu Que precioso Es reconocer Que cuando el hombre Se siente necesitado Del favor de Dios Y llega humillado A su presencia Dios no lo va a rechazar Dios lo va a perdonar Yo no sé Yo no sé Yo no sé Quien Es la persona Que está necesitada De esta palabra Y quiere volver Otra vez Entonces Es la oportunidad Que le pidas Al Señor Que te dé Que crea en ti Como dijo David Un limpio corazón Él y te allegues A él Y también Para aquellos Que de alguna manera No han conocido Al Señor Pues es una gran Oportunidad Recordemos Que el perdón De Dios Está vigente Para todo aquel Que reconoce Que es necesitado Del favor De Dios Hoy hay oportunidad Para los creyentes Que se han desanimado De alguna manera Pues reconocemos Que la palabra Es clara Y nos enseña Que debemos De poner la mirada En Jesucristo Ya que Él es el único Que no falló Él fue intachable Por eso Hoy en día Se necesita Aconsejar Y decirle A los hermanos Que deben De poner la mirada No en el hombre Sino que en Jesucristo Porque de esa manera Es como vamos A poder Salir adelante Porque desde el momento Que ponemos la mirada En determinados hermanos Vamos a desanimarnos Quizás Pero déjeme decirle Que hay grandes hombres No solo los que la palabra Narra Sino que también Hay grandes hombres De renombre Que aún están vivos Todavía que son Dignos de admirar Son Dignos de imitar Así como Pablo decía Sed imitadores de mí Como yo de Cristo Entonces si hay hombres Hay siervos de Dios Que si vale la pena Imitar Lo que ellos imitan De Cristo Y eso No tengo Nada en contra de ello Pero Desde el momento Que el hombre Pone la mirada En el hombre Queriendo ser igual Al hombre Va a decepcionarse De alguna manera Por eso es importante Como te digo Buscar la reconciliación Con Dios Pidiéndole Esa limpieza De corazón Para que el Espíritu Santo Esté En el interior Del hombre Guiándolo Llevándolo A la verdad Por eso Hoy quiero decirte Que este No es un programa Más Es una nueva oportunidad Que el Señor Te concede Que tú te apoderes De la bendición Como decía No sé Quizá tú Te habías desanimado Por una razón Pero yo te digo En el nombre De Jesús Que vuelvas Otra vez Al lugar Donde quizá Te congregabas Antes Porque cuando tú Has experimentado El perdón De Dios Vas a sentir La necesidad De perdonar Aquellas personas Que te han ofendido Es muy importante Reconocer eso Que el perdón De Dios Cuando lo hemos Experimentado Nuestra propia vida Nosotros vamos A sentirnos Con deseos De perdonar A aquellos Que de alguna manera En algún tiempo Nos hicieron daño Por eso Es importante Esto Cuando leemos La palabra Nosotros tenemos Que atesorarla En nuestro corazón Y pedir De igual manera Así como Este hombre Le falló A Dios Un pecado tremendo El que David cometió Usted ya lo conoce No voy a hacer mención De él Pero cuando David Se está acercando A Dios Le dice Crea en mí O Dios Un corazón Limpio Y renueva Dice Un espíritu Recto Dentro de mí Solo de esa manera Nosotros podemos Conducirnos Cuando el espíritu Del hombre Es recto Y es gobernado Por el espíritu Santo Entonces Es cuando el gozo De la salvación Es devuelto Hacia nosotros Por eso Es bien importante Que usted Se dé cuenta Realmente Como está viviendo El evangelio Por eso Siempre digo El evangelio No es religión Sino que el evangelio Es un cambio En la vida Del hombre Por eso Me entristece Muchas veces Cuando veo Personas que dicen Que ya están En una iglesia Algunos sirviendo Pero tienen Tienen una dureza De corazón Porque no pueden Perdonar a sus hermanos Tantito una cosa Ya están Hablando mal Del hermano Ya no están Queriéndose congregar Están con dureza De corazón Y déjame decirte Que esto es un Rema en mi vida Que la dureza De corazón Impide el perdón Por eso Necesitamos Decir al señor Que nos sensibilice Para que entonces Se cumpla la palabra Donde dice Que un corazón Contrito Y humillado Tu no despreciarás No despreciarás Tu o Dios Le dice Da vida Al señor El está hablando El reconoce El reconoce Que Que un corazón Contrito Y humillado Dios no desprecia Por eso Hoy te puedo decir El 100% Que disfrutar El perdón De Dios Es muy precioso Y cuando Experimentamos El perdón De Dios Vamos a anhelar Que otros Experimenten El perdón De Dios Entonces Es cuando Vamos a entender Lo que dice La palabra Y no contristeis El Espíritu Santo Aquí En la carta A los Efesios Está diciendo Y no contristeis Al Espíritu Santo De Dios Con el cual Fuiste sellados Para el día De la redención Entonces Debemos de nosotros De pedirle al señor Que de nosotros Como creyentes Se quite Toda amargura Todo enojo Toda ira Toda gritería Maledicencia Y toda malicia Debe de ser Quitada de nosotros Antes Él dice Venirnos unos Con otros Misericordiosos Algo que se manifiesta En los que hemos creído En Cristo Y estamos a cuenta Con él Es que nacen Trañas de misericordia Y vamos a perdonar Aquellos que nos ofenden Hoy quiero decirles Estimados hermanos Que es una Buena oportunidad Para que usted Se examine Como está Conduciéndose Si realmente Ha experimentado El perdón De Dios Va a ser manifiesto Que usted va a poder Perdonar a los demás Si es que le han ofendido Yo no sé Si usted tiene necesidad De reconciliarse Dígale al señor Yo quiero volver otra vez Y deleitarme En tu palabra Deleitarme En la alabanza Deleitarme Con los hermanos En la congregación Y vuelva al camino De la verdad Porque si usted Se ha apartado Usted no puede decir Que se siente mejor En casa Porque eso no está bien No dejando de congregarse Dice la palabra Como algunos Lo tienen por costumbre Sino que debemos De saber Que es delicioso Habitar los hermanos Juntos En armonía Yo creo que Cuando una persona Ya no quiere congregarse Es porque de alguna manera Ha fallado a Dios Y cree Que no tiene perdón Lo que ha hecho Y se ha refugiado En su casa Si tú eres uno Que has fallado Al señor Arrepiéntete Solo dile al señor Que te perdone Que te restaure Y que quiere Volver a comenzar Y que precioso es Porque cuando Dios Perdona Dios no se acuerda De los pecados Que el hombre Ha cometido Hoy es una oportunidad De reconciliación Con el señor Por eso Quiero decirte Estimado oyente Que aproveches La oportunidad Que Dios te da Para que puedas Recibir el perdón Que te puedas gozar Sabiendo Que Dios Es un Dios De oportunidades Hoy hay oportunidad También para aquellos Que no han creído En Cristo Hay oportunidad Porque hay paga Para los que están Sin Cristo Hay muerte Una muerte eterna Y la palabra dice Porque la paga Del pecado Es muerte Más la dádiva De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Que es lo que tienes Que hacer tú Amigo Es reconocer Tu condición Si nunca has hecho Esta confesión De fe Tienes que Hacerla Hoy mismo Ya que Dios Te está concediendo Esta oportunidad Me he encontrado Con muchas personas Que me dicen Que no entienden El evangelio Porque han asistido A iglesias cristianas Y lo primero Que les empiezan A pedir es el dinero El diezmo El diezmo La ofrendas A aportaciones Y que tú Te sientes confundido Y quizás tú eres Uno de ellos Donde no entiendes El evangelio Pero déjame decirte Que el llamado Que el Señor Te hace Es a ser perdonado En Cristo Jesús Y después Cuando uno Diezma Es porque realmente Se siente Un hombre Hijo de Dios Se siente Completamente Perdonado De parte de Dios Y sin necesidad Que te estén pidiendo Eso es Tú lo vas a hacer Porque sientes Que eres un hijo De Dios Y el derecho Que Dios te otorga De ser su hijo Tú puedes ofrendar Tú puedes aportar Porque sabes Que estás En el camino De la verdad Pero cuando hay Una iglesia Donde lo único Que te piden Es dinero Yo creo que No es un lugar Bueno Ahí ¿Por qué? Porque cuando Hay gente Realmente Que se ha convertido Al Señor No se le necesita Pedir No se necesita Estarle diciendo Usted tiene que diezmar Usted tiene que ofrendar Porque voluntariamente Aquel convertido Lo hace Porque tiene esa convicción Así es que Quiero decirte Que entiendas eso Que no es Para que tú Te conviertas Y seas un aportador En la obra Sino Para que te conviertas Y te salves De una condenación Eterna Hace unos Cuantos días Estuve predicando En un En un cementerio Porque estaban Sepultando a una persona Que había muerto Y que tremendo Es ver Cuando Dios Muestra La necesidad Que hay en las personas Ya que hay mucha gente Que dice que es creyente Pero su conducta Está diciendo Todo lo contrario Recuerdo que Unos días antes De que esta persona Partiera a la eternidad Yo pude estar En el hospital Orando por esta persona Pero recuerdo Que cuando Estaba orando Por esta persona El Señor Me mostró Que él ya no tenía vida Y que el mensaje Era para los que allí Estaban en ese hospital Y pude darle un mensaje Porque el Señor Me decía Que muchos De los que Están En el polvo De la tierra Unos serán Despertados Para vida eterna Pero otros Para vergüenza Y confusión Perpetua Entonces La salvación Que está siendo Anunciada Para ti Hoy en esta hora Es salvación En Cristo Porque cuando Tú mueras Si mueres En Cristo Has pasado Dice la palabra De muerte a vida Y esa es una gran bendición La que Dios Te está ofreciendo Hoy Es un regalo Precioso Porque la palabra Nos enseña Que dice Que de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado A su Hijo Unigénito ¿Para qué? Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Más tenga Vida eterna Eso es el regalo Que Dios Está haciendo hoy Recuerda Que siempre voy a estar Mencionando la salvación ¿Por qué? Porque el mensaje Es apremiante Recuerda Que siempre He estado diciendo Que la palabra Nos dice Que así como En los días De Noé Así será La venida Del Hijo Del Hombre Y también dice Que será Predicado Este Evangelio Del Reino Por todo el mundo Y después de esto Vendrá el fin Y usted sabe Que el Evangelio Está siendo predicado Ya por todos Los confines De la tierra Entonces Los grandes Acontecimientos Que estamos viendo Son señales De que la venida Del Señor Está a la puerta Y por eso Déjame decirte Que tú ya eres consciente De que se está Anunciando Este Evangelio Del Reino De Jesucristo Y es necesario Que tú te apoderes De la salvación Que es gratuita Solamente Solamente Tienes que reconocer Que eres pecador Y que estás Separado de Dios Y lo que la palabra Nos enseña Es que dice Que si confesares Con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeras En tu corazón Que Él Le levantó Entre los muertos Serás salvo ¿Por qué? Porque con el corazón Se cree para justicia Pero con la boca Se confiesa Para salvación Hay muchas personas Que dicen No, yo tengo buena conducta Yo no le hago daños A nadie Soy una buena persona Pero déjame decirte Que la palabra dice Porque por gracia Soy salvos Por medio de la fe Y la gracia Es dada por nuestro Dios A través de Jesucristo Dice Porque por gracia Soy salvos Por medio de la fe Y esto no es de vosotros Pues es un don de Dios Y no es por obras Para que nadie se gloríe Así es que La gracia Es dada por Dios La fe es dada por Dios Solamente que tú Lo único que necesitas Es dar el corazón Contrito Y humillado Y de esa manera Dios no lo va a despreciar Así es que para ti Ha habido mensaje hoy Y déjame decirte Que es una bendición grande Cada vez que comparto Este programa Para mí es una bendición Porque sé Que hay oportunidad De salvación Hay oportunidad De restauración Yo no sé En qué lugar tú estás Yo no sé En qué lugar Estás tú Pero Dios quiere Que te allegues Y te humilles En su presencia Y de esa manera Vendrá tiempo De refrigerio Para tu vida Vendrá salvación Dice la palabra Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Hay promesa De Dios Aquel hombre Inspirado por el Espíritu Santo Pudo decirle A aquel hombre carcelero Cree en el Señor Jesucristo Le dice Y serás salvo Tú y tu casa Y hemos visto Los que hemos creído En Cristo Nuestra casa es salva Nuestra familia es salva Y hemos visto La respuesta De eso Los que ya somos creyentes Por eso Es que nos motiva Este pregonar Este mensaje Porque es verdad Tú vas a empezar A experimentar Yo no sé Hermano Si tú quieres reconciliarte O tu amigo Quieres recibir al Señor Por primera vez Solamente dile En tú Así con tus propias palabras Dile al Señor Me había equivocado Y quiero volver otra vez Al camino de la verdad Quiero pedirte perdón Hoy por haberme descuidado Y quiero volver otra vez A congregarme O ponme en una iglesia Donde yo pueda sentirme Bendecido Para ayudarles a otros Para poder así gozarme Este tiempo De vida que me queda Y también amigo Para ti hay oportunidad Yo voy a orar Y voy a presentar Unos minutos Una oración Para aquel Que está desanimado Que quiera ser fortalecido Para aquel que no sabe Cómo es el Evangelio Solamente Ábrele tu corazón Al Señor Y el Espíritu Santo Tomará Vida en ti Y empezará a guiarte Y empezará a enseñarte Como una nueva criatura Cómo debes de conducirte Y yo sé que Dios Pondrá una iglesia Donde tú te puedas Congregar Y puedas ser capacitado Puedas ser nutrido Con su palabra Padre En el nombre de Jesús Yo vengo a darte gracias Padre Una vez más Por las personas Que han escuchado tu palabra Sé que es Un mensaje Muy corto Pero de bendición Porque hay bendición Para aquel que se había desanimado Porque hay perdón Papá Hay salvación Para aquel que de alguna manera Nunca había hecho La confesión de fe Porque hoy se le ha presentado Papá Un mensaje Que puede ser muy entendible A la audiencia Por eso papá En el nombre de Jesús Yo presento las vidas De aquellos que están necesitados De que se efectúen sus vidas Un milagro De sanidad Un milagro de provisión Un milagro de restauración En las familias Yo te pido Padre Que seas tú Obrando Conforme a la fe Sabemos que la fe Es un don Que viene de ti Eso viene de ti Papito Y yo te pido Que le des fe A aquel que no tiene Y que pueda Anhelar ver Tu misericordia Tu grandezas Padre En el nombre de Jesús Tú conoces Papito Si hay personas Que necesitan Provisión Provee Padre En el nombre de Jesús Y que de esa manera Te conozcan Como un Dios proveedor Aquellas familias Que están en problemadas Papito Permíteles Que ellos puedan Conocerte Como un Dios De familias Un Dios Que restaura Las familias De la tierra Padre En el nombre de Jesús Lleva bendición A la audiencia Papito Te pido Te pido en exclusiva Por los hermanos Papito De Radio Nazaret Un proyecto Que ellos están Llevando a cabo Que seas tú Papá Dándoles los recursos Que se necesita Para la extensión De la radio Padre En el nombre de Jesús Te pido Que les proveas Que les ayudes Que les des patrocinadores Siempre Para que el programa Continúe siempre Adelante Para que las Las actividades Que ellos desempeñan Papito Para recautar fondos Que sea con gente Papá Que esté Identificada Que son hijos tuyos Y que están aportando Con un corazón dispuesto Así es que bendíceles Papá De una manera Muy especial Y dales la La gracia Para seguir llevando a cabo La proclamación De tu palabra Por el medio de la radio Yo sé que tú eres un Dios Que te manifiesta De muchas maneras Papá Y que te vas a glorificar En grande Gracias buen Dios Por esta nueva oportunidad Que me has dado Y sé que es una bendición Ser portavoz De tu palabra Porque esta palabra Yo sé que ha sido Depositada en tiernos corazones Como una semilla preciosa Que ha sido plantada En una buena tierra Y dará fruto Gracias buen Dios En el nombre de Jesús Amén Y amén Bueno Te dejo ahí Este Para que medites Acerca de lo que Se te está compartiendo Tú puedes dejar ahí Algún comentario Si lo Si lo encuentras Este mensaje En la internet Si lo estás Escuchando por la radio Pues ahí hay Ahí hay Un teléfono Que es anunciado Ahí Al final Y yo sé que es importante Que tú te reportes Para darte seguimiento Sé que es Este evangelio No se puede Sin la enseñanza Sin la guianza De alguien Pero el mejor guía Por excelencia Obviamente es el Espíritu Es el Espíritu Santo Porque dice la palabra Que es el que nos guía La verdad Pero mientras Todo eso No llega Tenemos que ser Enseñados De los hermanos Y por eso Es que le pido al Señor Que el Señor Te ponga el lugar Indicado Una iglesia Donde se ame al Señor Donde el centro Sea Cristo De esa congregación Ahí es un buen lugar Para congregarse Por eso Te invito A que A que te des la oportunidad Y vas a ver Que no te vas a arrepentir Porque el Evangelio De Cristo Como te decía Es un cambio En la vida del hombre Y vas a vivir Una vida Muy bendecida De ahora en adelante Bueno Será hasta la próxima oportunidad Si el Señor Nos permite Así es que El Señor Te bendiga Gloria al Señor Cristo Yo te amo La iglesia de Cristo Libertando a los cautivos Presentó su programa Proclamando A Jesucristo Con el hermano Moisés Ramos Cedillo Dios le bendiga Cristo Yo te amo Cristo Yo te amo La iglesia de Cristo Libertando a los cautivos Presentó su programa Proclamando A Jesucristo Con el hermano Moisés Ramos Cedillo Dios le bendiga Cristo Yo te amo Amor Amor